El techo que te comentábamos es completamente impermeable, no hay problema ni con viento ni con lluvia. Mira, en este momento este sistema de andamios que te comentábamos, que además es muy cómodo para la gente que lo monta muy seguro, por supuesto. Veremos unos espacios. Estos espacios que hay así en medio, a ver, exactamente son estos, coinciden exactamente con la altura del equipo de sonido, que es bestial. Son 500.000 vatios de luz, ya te digo que son 25 toneladas de luces, de iluminación, de aparatos. Mira, aquí tenemos una imagen ya de la música que suena, que tenemos, es el último single de Madonna, concretamente Hunky Punky, perteneciente a la película Dick Tracy. Mira, la gente sigue trabajando. El suelo, bueno, va a tener un sistema hidráulico, concretamente son 27 ascensores hidráulicos que se van a mover en la gira de Madonna. Han llegado todo el equipo y lo que es el material en 18 camiones, 16 baúlis gigantes con ropa. Ella se cambia 8 veces, no sé si en España será lo mismo, creemos que sí. 8 veces durante la situación, 3 corsés va a sacar, 2 de ellos lo sacan sus bailarines, 2 corsés, y todo ha sido diseñado por Jean-Paul Gaultier. Mira, tenemos más en los camiones, una parte de los camiones que ya estaban aquí esta mañana. Aquí tenemos el momento de la llegada. Atención, atención, porque van a ver ustedes lo que supuso la llegada de Madonna a España. Justo la salida, la salida del aeropuerto para meterse en el Mercedes azul que teníamos, que estaba allí, esperándola. Iba con aire acondicionado, pero lo quito, porque ya lo veremos ahora, que baja las ventanillas para cuidar sus cuerdas vocales. Iba, como ves, con el pelo pues corto, bastante... Yo creo que le hace falta que se lo tiñan otra vez, ¿no? Sí, 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 un poco despidado diríamos, sus gafas oscuras, una camiseta azul y unos pantalones estampados también de algodón. Pero bueno, no le dejan salir el coche. Fíjate, fíjate cómo cogieron, tomaron el coche, realmente. Bueno, hubo, yo creo que incluso atropellos. Mira, un guardia de seguridad ahora mismo va a saltar a modo de las películas americanas. Y aquí tenemos el coche saliendo y nosotros inmediatamente detrás, porque te diremos que detrás de la escolta, justamente ese segundo coche, íbamos nosotros. Todo el tiempo. ¿Cómo vas persiguiendo el coche, que era una limusín? Una limusín, ya te digo que bajó además los cristales. Este es el momento de la llegada al hotel. El hotel Villamagna de Madrid. El hotel Villamagna de Madrid, exactamente. Iba siempre con su botella de agua Evian, porque todo lo toma Light, y este agua francesa concretamente. Ahí la vemos a ver, aparece. Ahí la vemos detrás de este gorila, con perdón. Ahí está.